El legado del agua potable, pues de la manera más cordial y atenta fueron y solucionaron ese problema que ya tenía más de dos años. Era un problema que estaba ocasionando ya, pues, un impacto ecológico porque estaba ocasionando la contaminación. Se almacenó basura, se hizo lodo, entonces era un tema ya muy delicado, la verdad.